¿Qué tal amigos? Gracias por su apoyo y sintonía, gracias por estar con nosotros una vez más. Bienvenidos a Al Rojo Vivo. Bueno, vamos a hablar del presidente Trump que dice con certeza que va a recurrir a una medida chocante e inconstitucional, según muchos expertos, para tratar de frenar la inmigración ilegal. Planea firmar una orden ejecutiva para negarle la ciudadanía a todos los que nazcan en suelo estadounidense de padres indocumentados. Durante más de 150 años, desde el fin de la guerra civil, la constitución le ha otorgado ese derecho a los nacidos aquí en Estados Unidos. Sin embargo, Trump pretende eliminarlo de un plumazo. Vamos con Nicole Suárez que tiene más sobre esta iniciativa que para muchos es imposible de implementar, Nicole, sin la intervención y la aprobación del Congreso. Exactamente, Mari. Y ahora muchos críticos están diciendo que lo ven esto como una movida estratégica del presidente Trump para energizar a sus simpatizantes conservadores con la esperanza de que salgan a las urnas para votar por los candidatos republicanos el próximo 6 de noviembre. El presidente Trump quiere un futuro en el que los nacidos en tierra estadounidense de padres indocumentados no tengan derecho a la ciudadanía. Alarmantes declaraciones que hizo en su entrevista con Axios de HBO. Amenazó con firmar una orden ejecutiva que aboliría la decimocuarta enmienda de la constitución que declara que todas las personas nacidas en los Estados Unidos tienen ciudadanía automática. De firmarse este decreto estallaría una batalla legal que pondría en cuestión si el presidente tiene el poder de hacer semejante cambio a la constitución. La única manera que pueden cambiar la constitución es tener tres cuartos de la Cámara Baja y tres cuartos del Senado para cambiar una ley bajo la constitución que ha existido por 150 años. Los expertos señalan que es poco probable que logre saltarse las normas legislativas. Sin embargo, Trump asegura que su equipo legal está analizando el texto de la enmienda para explorar este cambio. De lograrse el cambio que impulsa Trump, ¿qué pasaría entonces con los niños nacidos aquí? Uno tiene que ver a los países de los papás para ver si ellos son ciudadanos de esos países. Si no, van a ser estas criaturas, se van a ser conocidos como stateless, que no tienen país, son niños olvidados. El abogado de inmigración Alex Galvez asegura que la controversial propuesta no afectaría a las personas que ya están protegidas bajo la constitución. Si es que algo pase, por milagro, esa ley se va a implementar de este punto para adelante, no va a ser retroactivo. Se espera que tal orden ejecutiva provocaría una ola de demandas que eventualmente lo llevaría a la Corte Suprema, donde se haría la decisión final. Hay que aclarar que no somos el único país que le otorga estos derechos de ciudadanía a los que han nacido en su tierra. Según el Centro de Estudios de Inmigración, son 30 países en el mundo que tienen leyes similares, incluyendo Canadá y México. Así que las palabras del presidente no son ciertas. No, él evidentemente siempre demuestra un gran desconocimiento de lo que pasa en el resto del mundo y habla con una gran autoridad como si lo que estuviese diciendo es la ley. No lo es. Eso es muy buena la aclaración que hiciste. Hay muchas preguntas sobre cómo el presidente puede cambiar la constitución de manera unilateral, como pretende, sin consultar al Congreso. Pero él continúa confiado en que puede hacerlo. Los activistas a favor de las familias inmigrantes unidas dicen que todo esto es parte, esta es la opinión de ellos, de una campaña racista y de limpieza étnica por parte del presidente, a quien acusan de querer blanquear la historia de los Estados Unidos, que hasta ahora ha sido una nación de inmigrantes. Pero hace su cuerpo perfectamente bien. Es un tono que está muy de temporada. De hecho, todo lo que son los tonos rojizos, los pink también, los rosados intensos. Y creo que era un vestido que en la tapa...